Nos vamos hasta Sao Paulo Brasil para escuchar un tema del último disco de la banda Cosmic Rover titulado Fast Car, pero antes les dejo un mensaje de Edson baterista y cantante de la banda. Hola hermanos mi nombre es Edson Grazeff y soy baterista y cantante de la banda brasileña Cosmic Rover. Muchas gracias al podcast El Gordo Metalero por estar difundiendo nuestra música de nuestro nuevo álbum que se llama Heavy y ahora ustedes van a ouvir la fascia Fast Cars. Dale. . . . . . . . . . Loud songs into my ears Fast cars are just what they need Water working, strike of the night Black channel, fire smoke and lights Fly on the streets on the wheels Loud songs into my ears Fast cars are just what they need Fly on the streets on the wheels Loud songs into my ears Fast cars are just what they need I'm looking for people to joke Gracias por ver el video.